Estamos acá con Melody, con Daniela, con Grisa, con... Pero ella no es conductora. Para presentar a la gente de toda la mesa. Buenos días, este 9 de mayo, espero que tengan un buen comienzo del día. Acá estamos con las conductoras... Conductoras Melody y Daniela. Hola. Hola, muy buenos días, Leo. ¿Cómo andás? Bien, ¿y vos? Bien. Bueno, y por la derecha tenemos a las locutoras, Brisa. Hola. Perdón, Lourdes. Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perdón. ¿Y vos? Muy bien, por suerte. Feliz de arrancar este día, miércoles. Bueno, y hoy empezamos con el clima. Vamos a Brisa. Bueno, hoy no tenemos un clima muy agradable. Actualmente hacen 19 grados y está nublado. Hay niebla. La máxima para hoy va a ser de 23 grados y la mínima de 18. Y probablemente a la noche llueva. Y hay mucha humedad, 96% de humedad. Bueno, si escuchan espacios de silencio porque estamos presentando algunos fallos técnicos en el sistema nervioso. Bueno, vamos a procedir con las conductoras. Bueno, este martes... Esta mañana de miércoles, anteriormente martes... Argentina inició con las conversaciones del Fondo Monetario, el FMI, para obtener una línea de apoyo financiero. Se dice que van a pedir 30 millones de dólares a crédito de 5%. Bueno, sí, la verdad, no sé, me parece más... No me parece que nos convenga pedir un préstamo. La verdad, no. No, ya estamos que lo hicimos. Sí. Como que nos fue mal, chicos. Me parece que ya estamos en muchos préstamos como para seguir pidiendo más. Sí, bueno. Igual que... Bueno, no largamos el tema. ¿Alguna otra noticia? No, por ahora no. Bueno. ¿La caída de la escalera? Bueno, entre otras noticias... Nada que ver con lo que dijo antes Melody, pero... Esto pasó en Brasil. La primera dama de Brasil se lanzó al lago para rescatar a su perro. Que estaba... Estaba en el lago del palacio el perro. Y ella se lanzó ahí. Y estaba vestida y todo. Y para rescatarlo. Esto fue el 22 de abril. Pero se dio a conocer la semana pasada. Una acción muy heroica. La verdad que sí. Re bien por la primera dama. Qué buena onda. Muy dulce. Sí. La verdad es que me conmueve bastante porque tenemos que tener más interés en los animales. Bueno. Hay que amar a las mascotas. No me lo hagas, sí. Tenemos que proseguir con el tema del día. ¿Qué sería para usted hoy la belleza? Es un tema complejo, digamos. La belleza parte de la subjetividad, primero que nada. Sí, es que también depende de la persona. ¿Qué es lo que... Cómo lo define a cada uno? Claro. Pero obviamente siempre hay ciertos cánones de belleza que suelen ser lo que le parece lindo a las personas generalmente. Sí. Bueno, eso. Y para ustedes, ¿qué es ser bello? ¿Qué tiene que tener una persona para que sea bello? Es muy amplio, la verdad que me mata. Sí, es bastante amplio esa pregunta, pero... Es complicado definirlo, no sé. Claro. Y pero una pregunta más simple sería como que podríamos definir qué se considera lindo para las personas en general en esta época, digamos, el canon de belleza. Lo físico, puede ser. Bueno, no sé, para mí es cuando uno se siente bello, eso es ser bello. Listo. Va a sonar muy cliché, pero realmente para mí la belleza parte desde adentro, parte desde la personalidad y la bondad de las personas. Que no es algo sino físico, sino cómo ve el otro, las actitudes personales de cada uno y cómo esa persona se expresa sin necesidad de tener que complacer a los demás, solo por verse bien con uno mismo. Claro, sería lindo que todos veamos la belleza de esa manera, ¿no? Sí, además yo creo que todos tenemos algo bello. Claro, claro, yo también, sí. Bueno, es verdad. Ok, dejamos las redes sociales que es Instagram, Estación 23 y ET y vamos a un corte. ¡Gracias! 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 Y es como me parece lindo a mí la que me parece lindo a otra persona es lo que dije antes la belleza parte de la subjetividad sí, por eso cada época diferente tiene un icono muy distinto de какой跳, de belleza como lo que trajo Lourdes hoy para hablar y empezamos más o menos por los años antes del siglo XX más o menos a principios del siglo XX en los que salió la famosísima Coco Chanel que es un ícono de la moda hoy en día que básicamente lo que hizo ella es que rompió con todos los estereotipos de moda de la época lo que se usaba eran los corsets o sostenes y todas esas cosas incómodas para la mujer para hacerla más estrecha y bella y Coco lo que hizo fue implementar una moda como más simple más elegante y más cómoda de usar para la mujer inventó cosas que nunca se habían usado para la época y que fue muy revolucionario también rompió con la moda de la inocencia fue más como rebelde fumar en las veredas ya sacarse esta opresión de alguna manera para ser más cómoda claro para que puedan expresarse mediante la moda más libremente digamos también popularizó dejó atrás la moda de la piel porcelana y super blanca para popularizar más lo que es el bronceado que de hecho sigue de moda hoy en día y las pieles tonalidades más oscuras sí, como implementó este nuevo vestuario claro, ahora también hay muchas campañas que hablan de lo de las pieles también está mucho más visto en campañas de edad creo también y algo muy interesante de Coco es que es una de las únicas mujeres diseñadoras que llegaron a estar en la lista de personas de las 100 personas más influyentes sí, también hoy en día sigue estando influyendo mucho Coco Chanel toda la moda está constantemente influida por ella sí bueno, la verdad que fue un gran cambio para los estereotipos la moda, esta mujer claro, después más adelante tenemos dos como referentes de la moda muy famosos y muy marcados en la cultura pop que son Rita Hayward y la más famosa de todas que es Marilyn Monroe sí, la famosa Marilyn que Rita por su lado ella más o menos como que cayó al estereotipo gracias a su marido porque su marido la obligó a teñirse el pelo de pelirrojo como la conocemos todos y es como su marca, digamos y también la obligó a hacerse la depilación definitiva en el cuero cabez digamos, alrededor de la frente para tener un poco de más frente y tipo, la depilación definitiva ahora es como que súper común y súper como normal pero en ese tiempo era algo súper experimental y era como súper doloroso y bueno, ella también popularizó esta cosa de cuerpo ella si bien era delgada popularizó esta cosa de cuerpo voluminoso, digamos no la delgadez extrema, digamos como si fuera esa belleza sola claro Marilyn también siempre tuvo un cuerpo curviliño alejándose un poco de esta imagen de mujer delgada además era una mujer bastante bajita de piernas cortas igualmente es conocida como un ícono de la belleza muy famoso sí claro era hermosa sin ser perfecta sí también popularizó esta moda que sigue hasta ahora el día de los labios muy carnosos sí como Angelina Jolie sí y bueno después tenemos más o menos para los 60 a Twiggy que era una actriz que muy joven sí, muy joven que se fue para el completamente al otro lado de lo que era Marilyn ella popularizó más la belleza desde una de una cosa muy delgada y también popularizó esta moda de hacerse andrógino que la verdad a mí me encanta ¿podrías explicar lo que es andrógino? andrógino es como que no tiene ni características ni de mujer ni hombre es como que se queda en el medio como que muy interesante revolucionario también sí, es muy y después ya más llegando a los 80 hay otro cambio radical que es Madonna 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 volvió a esta cosa de cuerpo más voluminoso en la mujer y algo muy interesante de ella que es la primera mujer en la industria musical en controlar su música y su imagen no estaba ni influida por nadie más para lo que hacía ella sí, hablando de mujeres revolucionarias ella además de todo esto fue muy extravagante empezando a usar un estilo propio de moda es que tengo un montón de mujeres y bueno y bueno básicamente ella traje mucho más extravagantes y bueno después ya más llegando a los 90 ya empezamos a ver esta cosa de delgades extrema sí, llegando más a la actualidad vendría a ser empezó en los 90 digamos porque salieron mujeres como Britney Spears o Christina Aguilera que en su momento cuando empezaron eran dos palos y eran súper delgadas y por ahí comencí yo sé bueno ahora vamos a escuchar la opinión de nuestros oyentes que las chicas de móvil salieron a entrevistar bueno ¿qué se encontraron cuando fueron? estuvimos entrevistando a chicos de cuarto, quinto y sexto vimos varias opiniones diferentes más que nada fueron todas chicas excepto uno y ahí se nota bastante una diferencia no sé si fue casualidad pero también bueno a lo largo de los años el estereotipo se fue ajustando más cada vez más antes el cuerpo capaz de la mujer era un poco más aceptado si era un poco más rellenita o más gordita o algo hoy en día ya no ya tenés que ser únicamente flaca rubia ojo celeste para ser linda y antes no sé si te criticaban tanto capaz entre las mismas mujeres ahora los hombres también imponen esto y la mujer únicamente está preocupada por si el hombre la acepta o no y es una sociedad un poco de mierda eso a lo largo de los años pasó eso la mujer fue cada vez más oprimida por así decirlo ¿listo? bueno muchas gracias no sé pasa que tendría que estar en contra pero bueno la verdad muy interesante lo que dijo opino que sí opino lo mismo está bien que es verdad que mucha gente sigue ese estereotipo de que eso es lo bello sí ella era una chica de cuarto B y me gustó mucho su opinión como que profundizó mucho en los sentimientos lo que las emociones que puede causar el no cumplir un estereotipo de belleza y como lo como la sociedad te obliga a cumplirlo como que se obsesiona con esto con llegar al estereotipo de belleza más ahora cuando están como medidas de 90 60 90 que es como que nos oprimen a todos todas mejor dicho y y creo que todavía se agudiza más que antes a pesar de que lo veamos más leve con las redes sociales y todo lo que influyen los ¿cómo se dice? influencers claro y personas así sí más robustas bueno acá tenemos una chica que va a dar su opinión me llamo Candela Casela venía a hablar sobre los estereotipos de belleza de cómo cambiaron de antes a lo que es en la actualidad un estereotipo de belleza siempre fueron muy muy fuertes en la sociedad tanto las mujeres como los hombres se aplicaba más que nada y se aplica más que nada a las mujeres pero era mucho más exigente lo que se pedía como belleza o lo que se tenía que ver como belleza a lo que es ahora prácticamente se obligaba a las mujeres a que usen polleras largas o mínimo que les llegue por abajo de la rodilla esto fue cambiando igual con el paso del tiempo con medias zapatos de vestir aunque en la época eran zapatos comunes lo que se ve como hoy en día zapatos de vestir para estar en casa o salir era siempre estar presentable digamos estar presentable incluye estar maquillada estar peinada estar producida casi siempre con una camisa o un blazer en lo que es el día a día lo que es el día común lo que es para todos los días maquilladas peinadas y hasta tienen que estar depiladas después cuando salían o tenían alguna fiesta era todavía más exigente ya que no podían usar el mismo vestido en una fiesta donde fue la misma gente donde la gente no la gente que te vio una vez con un determinado vestido lo aconsejable era que no te vean con el mismo porque podías dar la imagen de que no tenías ropa o que no sé por temas de también de estatus social la gente la gente más que nada las mujeres alquilaban trajes o vestidos en algunas tiendas que habían específicamente para eso se alquilaban vestidos o se alquilaban también prendas como camisas blusas blazers zapatos lo que sea y después para los hombres era lo mismo un toque un poco menos menos exigente igual de camisa blazer pantalón de vestir zapatos suecos o alpargatas estaban siempre en algunas fiestas siempre estaban de traje siempre de traje no había opción no había chance de que no tengan traje y tenía que ser un traje también presentable no tenían la presión de estar de estar maquillados o depilados o bien peinados no tenían que preocuparse por si estaban no sé si estaban bien afeitados pero bueno la presión siempre más que nada fue más en las mujeres en relación a esto del estereotipo de belleza de hoy en día digamos yo creo que mientras uno se sienta cómodo o sea o se sienta bello yo creo que no tiene que darle importancia a los estereotipos que fueron plasmados o impuestos hace años y que se siguen implementando hoy en día más que nada que son muy fuertes en lo que es ámbitos de adolescentes y trabajo pero creo que que no tiene que que habrá problema en cómo uno se viste en si se maquilla todos los días en qué ropa usan en si usás la misma ropa todos los días en qué ropa usás para estar en cada lugar bueno gracias bueno vamos a un corte y después volvemos con el tema principal chau 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora empezamos con Ludmila, que va a decir la columna de espectáculos. Hola. ¿Se escucha? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, les traje una película que trata de estereotipos y eso. Este documental analiza la forma en la que los medios contribuyen a la mala representación de la mujer, propagando estereotipos limitados. El elenco incluye a mujeres como Hillary Clinton, Ellen DeGeneres, Oprah Winfrey y hasta Sarah Palin. La película entreteja historias de adolescentes con entrevistas provocativas para dar una mirada interior a los medios y a su mensaje. El lema de la película, no puedes ser lo que no puedes ver, subraya un mensaje implícito de que las mujeres jóvenes necesitan y desean modelos positivos. Y que los medios hasta ahora han descuidado su oportunidad única de proporcionarlas. La película incluye una campaña de acción social para abordar el cambio en las políticas, la educación y el llamado a un negocio socialmente responsable. La película trajo consigo un gran movimiento positivo y alienta a los que vieron la película a comprometerse contra las tergiversaciones de género mediante el uso de hashtags como Represent Her y Distrib the Narrative. Me encanta que se concientice sobre este tema. ¿Cuál es el nombre de la película? La película se llama Miss Representation. ¿Y cuántas estrellas le darías vos? ¿La vi? ¿Qué? ¿Cómo es la pregunta? ¿Cuántas estrellas le darías a la película? Cuatro o cinco estrellas. Sí. Está buena entonces. Es buena película. ¿La recomendás? La recomiendo, sí, para que las chicas jóvenes la vean. Bueno, Brisa, vamos con la reflexión del día final. Bueno, ¿ustedes piensan, ya habiendo escuchado todo esto, que los estereotipos nos definen, que podemos escapar de estos? No y sí. ¿Por qué? Es depende, en realidad. Bueno, yo creo que podríamos, pero estaríamos muy excluidos. Siempre estamos, aunque no querramos, yo creo que siempre estamos afectados directamente por los estereotipos. Los estereotipos, si bien no nos definen, son parte de nosotros. No nos definen completamente, pero de alguna manera nos caracterizan. Así que no creo que podamos escapar completamente de esto. Nos podemos alejar un poco, pero escapar completamente creo que no. Bueno, cortamos el programa acá. Nos vemos, chicas. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Escuchen de vuelta la semana que viene a esta misma hora. En Estación 23. Este, donde estés. Just a young girl, with a quick few.